Hola y bienvenido a un otro video de Just Flossing. Hoy vamos a andar hablando de florudo. ¿Qué es florudo? Pues has ido a la dentista y te dicen que necesitas florudo para tus dientes o llevan a sus hijos y les ponen el florudo en los dientes y les dicen no puedes comer o tomar para 30 minutos. Pues no te dicen nada pero te dicen que es bueno para tus dientes y te quedas como que ok si me dicen que sí y está cubrido de mi segurança pues lo hago. Hoy voy a explicar qué es florudo. Su florudo es vitaminas para los dientes. Estas vitaminas ayudan en prevenir caries. ¿Qué es lo que entiendo con eso? Pues cuando ponemos estas vitaminas sobre los dientes, los dientes absorban las vitaminas y causa que si un carie, bacteria de carie viene y siente en los dientes, los dientes están protegidos por el florudo y con el florudo se mata esa bacteria. No siempre, ¿verdad? Pero hay estudios que enseñan que el florudo ayuda en prevenir caries en nuestros dientes. So, una otra buena cosa de florudo va a ser para los adultos. ¿Quién es un adulto que tiene sensibilidad? Yo sé que yo soy un adulto que yo tengo sensibilidad de mis dientes porque yo he blanqueado mis dientes en el pasado y a veces cuando me los blanqueo, los blanqueo mucho y se me duelen los dientes bien feo con agua fría. Cuando hablo con cualquier cosa me duelen los dientes tan feo. Y el florudo me ha ayudado en el pasado, me los pongo en mis dientes y ya no me duelen porque es la misma cosa. El florudo está absorbado del diente causando que esos hoyitos entre cada diente ya están protegidos, ya están cerrados. El aire, el frío ya no te duele o ya no te causa daño. Y sí, es posible que tus dientes empiezan a doler porque cada uno de nuestros dientes tienen nervios y tienen sangre. So, esa es la razón que a veces nos duelen los dientes porque están vivos cada uno de nuestros dientes. Ok, de florudo hay malo con el florudo también. El malo puede ser que si engistas mucho florudo puede causar poquito daño en nuestros dientes que se llama florosis. El florosis es cuando los chiquitos niños están creciendo y toman mucho agua de llave, pero muchísimo agua de llave que empieza a causar blanquito en los dientes. Pues ese blanquito significa florosis y no podemos hacer nada para quitar esos blancos. Muy blanquitos dientes, pero prevenir que andamos tomando tanto agua de la llave cuando estamos creciendo. Pero si ya lo tienes, es más probabilidad que no vas a agarrar caries como una otra persona que no ha agarrado tanto porque tus dientes tienen florudo entre cada diente. So, esa es buena cosa. Muchos de mis pacientes que tienen esos paches de blanco casi tienen caries o no agarran a caries todas sus vidas. Pero hay un otro paso. Si tomas mucho florudo puede dañar poquito de tu sistema, pero no se preocupen. Muchos de los países ya saben como cuánto florudo para poner entre el agua. Estos son para los países que no tienen el dinero para andar regulando el agua para no tener tanto florudo. So, en ese caso, los dientes se pueden causar muy frágiles. Y cuando están bien frágiles, causan más caries. Pero eso es muy raro, pero sí pasa con unos gentes o unos niños o un gente. En ese caso, ir a la dentista para saber qué tipo de dientes usted tiene. Pero más buenas cosas con el florudo que más malas. Yo tengo muchos pacientes que me dicen, oh, estoy alérgico al florudo. Pues, no, muchas personas. Sí, hay personas que sí, pero el florudo sí es muy bueno para tus dientes. Es más bueno que más malo para tus dientes porque ayuda a prevenir caries, ayuda a que nuestros dientes están bien fuertes y ayuda con extensibilidad. Bueno, eso es todo lo que tenía hoy de nuestro tópico de florudo. Ojalá que les gustaron este video. Si les gustaron este video, le dan un like y nos vemos en el siguiente video.